Yerma de Lorca en Benidorm A beneficio de la Asociación de Minus Válidos de Benidorm, ASMIBE y del Centro de Atención Integral de Petrer, la representación tendrá lugar en el Auditorio Óscar Esplá el próximo sábado 10 de mayo a las 20.30. La entrada tiene un precio simbólico de 5 euros. Un total de 20 actores participarán en la representación de la obra de Federico García Lorca, en la que se interpretarán diversas piezas musicales en castellano y caló, el idioma del pueblo gitano a quien tanto admiró Federico. La presidenta de ASMIBE, María Gripine Fernández, el director del Centro de Atención Integral de Petrer, Blas Matáis, y el concejal de Bienestar Social, Conrado Hernández, animan a todos los ciudadanos a participar en el evento porque, como señalaba Hernández, veremos buen teatro y, lo más importante, servirá para ayudar al colectivo de personas discapacitadas que, en momentos de crisis, es fundamental estar a su lado. La obra de CENFE, brevemente, una cincelada, es una organización de ámbito estatal para personas con discapacidad física, con centrales en Madrid, delegaciones autonómicas y provinciales. La provincial está en Alicante, representa o agotina 43 asociaciones actualmente, de las cuales tenemos entre ellas en menor a ALMIBE. Lo importante es la ayuda que se hace, lógicamente, a los niños válidos, a las asociaciones y a los grandes dependientes, y son cinco euros nada más. Y es más, hay algo que se puede aprovechar, porque ese fin de semana también está la Feria Outlet de AICO, aquí abajo en la parte del Ayuntamiento, se puede venir, dar una vueltecita y ir al teatro, por cinco euros, se hace una gran ayuda y, como he dicho anteriormente, es una ayuda fundamental. Parece una tontería a veces, pero con los tiempos que estamos viviendo, con los recortes a dependencia, con el copago, una de las pocas comunidades donde se ha impuesto, es la Valenciana, con unas cantidades bastante importantes, pues se tiene que echar mucha imaginación y las asociaciones tienen que echar muchísima, y esta es una de ellas.